muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con cristales que como os he dicho en el vídeo anterior hay que hay que terminarlo ya así que vamos al lío vamos a terminar cinder que yo creo que en este vídeo terminaremos cinder y nos iremos a lo que yo creo o imagino que será ya la última y próxima región que tengo que dejarlo subido lo ideal sería pues mañana todo así que vienen avalanchas de vídeos porque vienen bien tales osarais os ariste vienen vienen fizz viene warioware de nintendo de nintendo suite vienen muchísimas cosas esta semana gente así que atentos al canal que se viene gorda que es este lugar estos túneles son antiguos y familiares a la vez los hicieron las personas que me crearon quiénes eran los recuerdas no los recuerdos están fragmentados confuso lo único que recuerdo con claridad es la orden que me dieron mis creadores todos los demás sobre ellos se desvaneció que desgracias debemos avanzar de todos modos está bien mantengámonos alerta a medida que avanzamos podríamos hallar pistas vamos a guardar aquí por aquí que hay tenemos ahí vale unas botitas equipo quien tengo el equipo crisis del win el izas vale tengo más velocidad tengo más velocidad pero aún así pierdo no lo sé tío venga voy a meter un poquito la velocidad vamos vamos al lío vale empezamos bien con un gol en ahí con un gol en totoscho tengo que cambiar el cheat ahora de anti otro siempre verde planta una yucandra potenciadora que al germinar aumenta el ataque vale no vamos a analizar tengo que cambiar el cheat ahora de los nuevos personajes vale no no se pelea igual ahora con estos tres personajes que con los tres que tenía antes vale 353 tampoco es tanto pero bueno vamos a darle cañita vale el de la derecha está controlado a ver si sale no no sale un crítico bueno si sale un crítico pero no sale con el arma potente vale vale no me acordaba que tenía esto que podía romper el que podía romper pero bueno ojo que guau chaval puedo tirar rayos a la izquierda que los robots son débiles a los rayos vale aquí debería tirar algo de agua sería ideal no bueno a ver si vale nos vale y se sigue duplicando no pasa nada no pasa nada porque ya están en el en la mínima ya están en el rango mínimo voy a atacar aquí 38 que ya no está quemado tío bueno no me complico lo mato con este ya vale y ahora vamos a intentar atacar ataques básicos a todos que se tienen que morir rápido pero claro me crean me crean fuego si son melee vale esta zona limpia ya vamos a ver si wilhelm y za suben ya de nivel sobre todo wilhelm que está en un nivel bastante bajo vale vale what oh 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 que mal va esta zona tío va un poco rara eh miren eso es lava que fluye a través del techo wow es genial miren que fluye y resplandece asombroso me pregunto si podré usar un poco para hacer una lámpara para mi cuarto estudié ruinas como esta en el pasado su tecnología se sirve de gran parte de los recursos naturales lo pensaron con mucha astucia para quien cree que es eso si me permiten al jugar por la convención de los canales sospecho que suministran energía geotermal cuanto más avanzamos más preguntas me surgen acerca de este lugar vale voy a utilizar las habilidades vale cuanto cuesta wow cuesta 40 tío cura a todos los aliados cercanos que bueno tío cura a todos wow es buenisimo tío ese rejuvenecimiento esa habilidad es brutal tío aquí tiene que haber algo pero no otra vez tío es explosivo tío no es rayo vamos a ver si sale uno de pinchos o una bomba que me vale igualmente bueno la de bomba quizá ha quitado hasta menos eh vale en la siguiente ronda ya si muere joder quita muchísimo tío se quema porque le hace daño también a le hace daño a a los de atrás tío se duplica ¿no? ah pues no golpea vale queda 141 voy a ver si tira algo en condiciones este si no mata vale vale ahora los dos los dos de ahí arriba se van a duplicar seguro he quedado 8 de vida se duplica 50 vale voy a voy a darle también al de atrás a ver si tengo suerte y de uno lo mato y así no efectivamente y no se duplica guau 600 tío que locura voy a utilizar la habilidad no porque quita quita 40 tío ahora mismo no me sale rentable curar a todos en plan cuando no se va a morir ninguno vale william aprendió yucandra cultivar de nuevo cultivar de nuevo cultivar de nuevo tenemos que ver ahora que es eso vale perfecto cultivar de nuevo que es tío cultivar aquí está cultivar de nuevo lanza un aliado de una yucandra purificadora que anula todos los efectos va vale que es este hace coso o cosa rarita pero era un que es esto no me salen todos esos términos tecnológicos es una consola de mando esta parece estar rota pero lo general se usa para controlar el mecanismo remoto el fujo de lava por ejemplo vale este está roto ha dicho no oh que hace esta cosita debería que intentémoslo vamos a intentarlo intentémoslo que yo lo intentamos o que no entiendo tío tiene pinta de que hay que ir para allá no lo sé tío me está rayando eso tiene pinta de que tenemos que ir para arriba tío vale vamos a ver vamos a darle a ver si tengo suerte y cae no 146 que va tío no cae un ataque eso de los gordos pero bueno ahora tenemos que aguantar el ataque fuerte vale vale estoy jodido si voy a tirar el rejuvenecer me lo voy a jugar que este si sale más rentable con 40 voy a ir quitándome gente del medio voy a matar ya el de la derecha que este tenía garantizado que va a atacar me quito ya del medio a este perfecto y ahora si matamos ya a este hombre con el pincho muere si o si si tuviera 200 o 300 moría si o si vale vamos a intentar ver una cosa aquí arriba tío porque me está rayando por mucho que le dé el botón joder tío si le he dado antes y no se ha quitado vale se agregó anillo 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 vale es que los anillos son diferentes tío magia de ataque vale magia de ataque uff ostia pues este le voy a poner vale vamos a cambiar una cosa equipo ahí si que tengo a la pobre con las cosas quitadas tío no puedo tener a un no puedo tener a un personaje vale aunque sea un sello de riqueza pero se lo pongo tío perfecto pues ya tenemos que seguir por aquí bajando imagino me intuyo que era el camino bueno quiero pensar no lo sé como que no hay salida imposible alquiteto que continué de esto seguro que tenía un modo de cruzar quizá la consola de mando se puede usar a controlar el sistema de lava vale muy bien tío la consola de mando joder loco joder pues nada vamos a atacar aquí a piñón tío a ver si nos quitamos del medio otro ataque fuerte a ver si utiliza a ver si utiliza un crítico potente la si utilizara uno de pincho aturde va bueno pues entonces como está aturdido vamos a atacar al otro vamos a asegurar algo por el otro lado a ver qué hace hace lo mismo no bueno me quita del medio lo de atrás sigue confundido así que voy a seguir reventando delante atrás a los de fuego vale voy a voy a intentar eliminar ya a este a ver si tengo suerte otra vez confuso tío bueno si está confuso vamos a seguir dejándolo confuso tío si está confuso lo seguimos dejando confuso a ver qué pasa tío a ver qué le pasa vale de atrás se va a duplicar de nuevo va y así que no me lo pienso perfecto 147 y se envenena claro porque le tengo puesto le he cambiado le he equipado el el veneno cada vez que ataque con ella que la mayoría va a ser ataques melee vale este muere ya y ahora estos dos deben de morir bien sobrado perfecto vamos bien tenemos un buen equipito creo tenemos un buen equipo esa consola vale será esta consola perfecto ¿algo de suerte? ¿un manoviónico mágico? ¿qué? no soy mágico y sí parece que este sistema sirve para controlar el flujo de la lava pero voy a hacerlo funcional vale eso va a abrir eso de ahí arriba y vamos a utilizar el otro la otra consola listo tengo acceso a las tuberías principales restringiendo el flujo de lava vale restringe ese pero allí hay otra consola ¿y esa consola qué hace? el flujo de lava ahora se traba se pierde en la coquetas serios vale 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 uff tengo miedo eh tengo miedo voy a voy a vale el mp tío el mp de de Wilhelm bueno el mp de Wilhelm me da igual porque simplemente lo voy a utilizar para analizar como tal creo que estamos bien me da a mi que puede que ahí arriba nos encontremos ya con algo tocho tengo miedo vale aquí está la 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 ¿cómo se llama esto tío? la lo diré la catedral que no me salía tío el nombre tú de nuevo ¿por qué? porque estás siempre en mi camino que de Tecari ¿no te parece que ya hubo suficientes muertes? eso es lo que nos diferencia a Zaz tú siempre puedes pudiste soltar perdonar y olvidar pero yo no además lo olvidaré no importa quien Sitter ponga en mi camino prepárate hermana mmm toca pelea de zona estaba claro tío toca pelea gorda toca pelea uf vale este lo tengo analizado tío es verdad este lo tenía ya analizado entonces voy a analizar a esta yucandrita para ti no sé a quién tengo que derribar primero vale 2600 madre mía defensa elemental vale el rayo creo que el rayo le puede hacer mucha pupa what? y desaparece? canaliza arma ¿eso qué es? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? vale, tengo que matar primero a esa what? ¿qué está pasando? tengo que matar primero al bicho negro eh ¿qué está pasando tío? me la juego tío me la juego tío vale fuerte al fuego tío la he cagado tío la he cagado tío la he cagado tío porque encima es inmune tío soy punto tío tenía mala suerte pero bueno por lo menos ataca al otro pero ¿por qué va lanzando? ¿qué está haciendo? está lanzando gente de manera canalizar armas está tirando vale, canaliza armas y son ataques aleatorios vale, lo pillo vamos a intentar envenenarlas vale, se envenena y este va a cambiar de zona allí atrás bueno, sí, vale tengo que matar a este primero eh vale, tengo que invocar tengo que... vale, veneno le quita muy poco pero le quita tengo que matar primero al aguila tío al... y se pone detrás como para cubrirla sí, tengo que centrarme en ese tío hay que centrarse vale, tengo que centrarme uff, va a ser una pelea pesadilla pero tengo que centrarme primero podría invocar cristales del futuro voy a intentarlo ahí está, le quito 80 voy a darle caña vale, buenísimo 306 le quita tío vale, invocar alma va lanzando enemigos aleatorios tío que algunos a lo mejor atacan y otros no canalizar alma buah hay que tener cuidado eh porque lo mismo nos puede enviar un... un hippie chungo y nos pone fino eh vale vale, voy a ver como lo hago porque se levanta ahora buah, tengo que curar tío eh hay que curarse hay que curarse voy a... regresión a Zaz que le ha quitado bastante vale y le voy a dar celeritas eh le voy a dar celeritas a... le voy a dar celeritas a Zaz tío que Zaz para mí ahora mismo es uno de los mejores personajes que tengo invoca primero al alma y luego es como si atacara ¿no? bueno, defensa en este caso vale, voy a ver si me quito ya voy a quitarme este a ver si soy capaz de romperle vale, no se rompe defensa defensa se romperá el físico buah lo que quita tío y todos ardiendo tío vale, voy a quitar... voy a quitar el cristal ahora vale, tengo que curar a todos ¿vale? tengo... prefiero jugar seguro, en plan tranquilo claro, loco sabiendo que ahora mismo pues voy bastante bien podría atacar a... podría atacarlo pero le haría daño no lo sé, no me voy a arriesgar tío sí, efectivamente falla al otro vale están todos... están todos... quemándose tío vale perfecto vamos a seguir atacando... vale joder un poco escudobrea, vale cambio de lado cambio de lado, perfecto voy a... debería de quitar el esquil escudo allí pero lo que voy a hacer es darle celeritas a Zaz ahora le voy a dar celeritas ya y no me voy a complicar eh... habilidades celeritas a Zaz, está claro y vamos a darle un poquito de caña vamos a darle un poquito... vamos a darle un poquito... vamos a darle un poquito de caña ya a... al pavo que puede morirse creo de hecho creo que ya está listo de papeles ¿qué ha pasado? vale sí, creo que ya me lo he quitado del medio vale, ahora nos tenemos... nos tenemos ya que centrar en este pavo que tiene 2.200 vale con celeritas es bastante importante y la bomba que no me gusta nada pero bueno, como tengo el ataque básico que aparte le aplica veneno está bastante asequible 88 porque se va con el veneno al futuro muy bueno eso tío eh va voy a... debería de quitar el... romper el cristal del futuro ah, inmune al aturimiento tío aquí es lo malo eh, puedo perder... puedo perder ataques tengo que darle otra vez celeritas ahora vale, me envenena, no me importa pero ojo hay que curarse vale, eh... ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? voy a... voy a envenenar inmune al veneno, pero si antes lo he envenenado tío me la juego que no tío, no tienes más bomba, hombre y si ahora todo va a ser bombas vale, ese tío mordida de venenosa vale mordida de venenosa deberíamos de dar... debería de curar pero voy a hacer primero, eh... el eritas que para mí es muy importante que Zaz esté atacando fuerte constantemente vale vale, y a la próxima ronda perfecto, 101, vale eh... eh... lanzado un ariado de una yucada purificadora que anula todos los efectos no me vale tío voy a aguantar voy a aguantar a ver si le quito le rompo el escudo, efectivamente esto es... esto es muy bueno vale, pero le dura poco, no le dura nada tío es instantáneo simplemente cambio de lado vale, aquí sí puedo tirar ya el cambio de... el cristal de nuevo, pero bueno primero, necesito curar tío voy a curar, voy a jugar sobre seguro vale, voy a jugar sobre seguro habilidades rejuvenecimiento a todos vale 1.704 vale, se defiende, no vale nada está chulo, este combate está interesante no me da miedo como tal no es un combate que tú digas coño puedo perder que en cualquier momento puedo perder que lo mismo sin querer me invoca un boss de estos chungos y me destroza pero ahora mismo no me preocupa vale ¿me saco otra sincronización antes de que acabe el combate o qué? cambio de lado vale tengo que tirar otros celeritas ahora, ¿vale? la bomba no hace nada tío, no me ha salido en todo el... en todo el combate en todo el combate tío no me ha salido un... un... esto de pinchos tío es súper raro tío que te saque boss ahí aleatorios me da a mí que se puede enfadar llegado un momento del combate y nos saca algún boss poco chungo más chungo de la cuenta pero por ahora no 101, 101, 101 tío es casi... por el envenenamiento lo voy quitando de 19 en 19 pero vale aquí puedo tirar el cristal directamente que es lo que haré en esta ronda si voy a tirar el cristal aunque debería de curar pero quizá me aguante una ronda más no tío 88 está bien podría analizar este del futuro WTF me ha asustado chaval no me jodas tengo que quitar el cristal, eh tengo que quitar el cristal, te lo digo ya vale vale, por lo menos me sale yo un crítico de esos tengo que quitar el cristal tío mmm madre mía tío me va a salir otra sincronización estoy seguro me va a dar tiempo, invocar alma no no tío tengo que quitar el cristal ya de este lado tengo que quitar el cristal, eh me está sacando aquí me está sacando aquí gente chunga tío me está sacando aquí gente chunga que no quiero el cristal fuera me está sacando aquí gente muy chunga tío pero además que yo creo que no le quito vida tío que la vida del pasado con la del futuro son como diferentes no, es que ya me está sacando boss ya da igual ya da igual ya da igual me está sacando boss, eh me está sacando ya boss chungo es lo que os avisé si se enfadaba podía podía empezar a enviar gente gorda así que me da a mi que si es eso si, ya va a empezar a sacar ya va a empezar a sacar gente más potente y tengo que empezar a curar tío estoy medio muerto, eh tengo que curar ahora del tirón a todos a ver si no sale nada chungo y ataque fuerte pero ya se empieza a enviar vale, ya tengo sincronización voy a curar primero vale puedo o... no, no quiero vamos a ver la habilidad tío eh... soporte puedo ...oh, no puedo plantar oh shit no, no me la voy a jugar tío voy a seguir atacando melee y ya está vamos a ver la habilidad tío voy a seguir así y fuera ya hay que irse curando a muerte y vamos a invocar también este final de boss este final de boss va a ser complicado vamos a ver el agua lo ideal hubiera sido un rayo vale, le quedan 600 tengo que curar ahora a todos tengo que alargar el combate no le puedo dar celeritas no le puedo dar celeritas tengo que curarme, vale vale, ya si tiene que salir ya si tiene que salir todo hasta el final del combate así, vale hay una yucandra ahí ah, vale, sanadora, tío, es verdad ya 593 tiene que tiene que tarda mucho la yucandra, tío en lanzarse, eh vale, 101 101, pero bueno se envenena, le va quitando algo vale, está bien está bien yo creo que en dos ronditas más en dos turnos más de ataque de él o de ella, mejor dicho vale, 10 nada vale, he tirado melee porque quería darle vida ya podría haber tirado celeritas pero bueno, con un con un ataque de pincho ahora de zas y un ataque nuestro ya puede estar casi listo a ver si te va a tirar un pincho no, 101 otra vez vale y no envenena y no envenena depende cuando le pegue la paranoia enveneno o no envenena, tío es muy raro vale no voy a cambiar el cristal vale dos ronditas más de ataque de él del boss me refiero morder otra vez vale a ver si sale un crítico no, tío un crítico me refiero al de pincho, el loco morder otra vez vale ya está ya debería de estar ya le queda 91 por lo tanto ahora cuando ataque zas si sale un ataque normal le quita 101 y lo matamos vamos a ver si tenemos suerte y terminamos con esto ya tu casa vale subimos al nivel 23 y subimos al nivel 20 con Wilhelm a ver si aprendemos alguna habilidad nueva no ganaron pero no importa ya es demasiado tarde la sombra y el animal derrota cariudo ¿qué creen que quiso decir? no lo sé entramos a la catedral a ver qué podemos encontrar espera Kribble se ve peligroso seguro que hiciste todo lo que tenías que hacer no podrás completar ninguna misión a ver a what quiero guardar no puedo guardar tío me da miedo entrar ahí del tirón no sé si lo pregunta no no me ha dado toda la vida no sé si lo pregunta porque ya vamos a elegir o no lo sé no lo sé me la voy a jugar no voy a hacer más secundarias en esta zona así que sí estoy lista espero que no haya más peleas aquí si no estamos podidos ocurrió de nuevo no es cierto Kribble la catedral ha despertado algo en tu interior si yo vale el juego se ve precioso tío es la leche ah tiene cierta belleza que es muy cultivadora o no bueno llevo mi transporte estarás en Cristalins nos vemos pronto ¿tiene la mano la flor esa famosa? ¿tiene la mano la flor esa famosa? wow como se ve el juego chaval es brutal debo ayudar a Cinder creo que puedo tener el tiempo hostia claro venía la ola y como no hemos levantado el muro se va a comer a Cinder ah tío verdad que bueno tío que tú puedas elegir el futuro de la ciudad si hubiéramos hecho todas las misiones secundarias en la de levantar el muro y todo en el futuro no estaría reventada gracias a la dama por el zapato de Paulina a de los penas logramos regresar ¿el zapato? agradezcamos a Krippel si no hubiera detenido el tiempo la ola de lava nos hubiera sepultado a todos respecto a la ola de lava parece que retomó el movimiento se dirige hacia el pueblo en estos momentos ¿qué? ¿qué ocurre aquí? que en la fenia sé que es lo que resulta difícil de creer pero la roca milenaria en realidad era un huevo gigante un momento escuchen la emperatriz usó la flor milenaria en este y eclosionó se rajó y salió un dragón vivo del interior ¿verdad? les dije que esa roca era extraña regresó el gran detective los trozos que cayeron causaron una gran ola de magma y vienen directo hacia aquí todos en cinder y ceniza corren peligro ¿qué? tenemos que evacuar a las personas Gally quédate aquí en cinder yo y la ceniza no me hacen polificaciones ¿qué haremos Krippel? tenemos que tomar una decisión ahora evacúe la ciudad tenemos que evacuar la ciudad es la única opción salvemos a tantos como podamos yo también ayudaré no hay tiempo que perder movámonos rápido ¿y a quién hago? ¿con quién hablo? ¿qué hago? esa es la mujer tío de este que debería de haber ido vamos todos muévese ya viene la lava ¿volcano? debemos irnos si nos quedamos más tiempo no, lo siento no tenemos fuerza para hacerlo déjenos por favor y vamos a morir de todas formas me quemaré en el infierno antes de dejaros aquí vendrán conmigo incluso si tengo que cargarlos a todos ¿cómo? ¿sepultado a volcano? creo que al fin se terminó perdimos de tanto en la parte de la ciudad quedó destruida ¿dónde? ¿dónde está el volcano? ¿volcano? ¿dónde está? responde mi hermana traté, traté de decirte que se fuera pero no quiso vendernos así dinero en el infierno la obra de lava lo lamento tanto a Gali no lo puede ser cierto volcano era inteligente era invencible mi hermana no está muerta está bien ya lo verán ya lo verán todos Gali ni se te ocurra hablarme la encontraré todos ustedes déjenme sola quizás si hubiéramos arreglado eso en un futuro Gali y volcano nos hubieran ayudado tío con ese dragón a su mando es cuestión de tiempo para que caiga Cristalis la guerra está más cerca de terminar ¿y qué podemos hacer? tenemos que detenerla ya no hay más tiempo tenemos que ir a Cristalis y derrotarlo antes de que sea demasiado tarde bien iré con ustedes no intente detenerme ni en sueño además nos viene bien toda la ayuda que podamos Cristalis está en el norte de aquí endurezcan sus corazones joven guerrero buah chaval buah chaval tío pues está bien tío saber el tema cómo funciona el tema de cómo funciona el tema del futuro y pasado para hacerle una segunda vuelta al jueguecillo y ver si salvamos a la ciudad completa qué pasaría qué hubiera pasado es bastante interesante eso tío ver la ciudad está en el presente y en el futuro está igual tío porque se la ha comido la hora tío qué coraje tío voy a mejorar la bolsa oh qué coraje tío voy a intentar a ver si puedo mejorar a otro vamos a guardar el progreso y nos vamos a ir a la ciudad no sé dónde tengo que ir tío ahora mismo después de todo esto deberíamos hablar con Fenia ah joder tío vale Fenia estaba al lado del punto de guardado tío aquí está Fenia señora Fenia no no digan nada váyanse ya vayan tras ella y prometanme que le pondrá fin a lo que sea que pretende hacer lo haré vamos a ir a la Fenia se lo prometo vale y ahora qué vamos a Paulina vale hay que irse a hay que irse a a la y dónde está la Paulina tío no sé no sé dónde estaba Paulina tío puede que estuviera por aquí vale no me acordaba dónde estaba Paulina tío que fue todo su escándalo tuve que hacerme a un lado cuando vio una ola de lava que se venía encima ni hablar de esos gigantescos ni de hablar de esos gigantescos lagartos voladores perdón Paulina pero tenemos que salvar el mundo una visión muy importante parece que a fin hablan en serio ¿qué puedo hacer para ayudar? chico sé que acaba de llegar pero esa enorme mujer está hablando y le falta un zapato Paulina necesitamos tu ayuda para llegar a Crystalis la emperatriz tiene un nuevo dragón como mascota la ciudad no aguantará mucho más uy eso suena terrible además tiene una cinta gigante en la cabeza ¿acaso nadie más lo ve? debería preocuparme me encanta el buen gusto de tu nueva compañera eso de recubrirse una sola pierna está muy de moda muy bien pequeñines lo llevaré cualquier cosa es mejor que este calor vale nos va a llevar ella directamente a Crystalis venga vamos a dormir no creo que vaya a haber ninguna conversación interesante ahí y tal vale Crystalis es aquí puro y duro sí o sí aquí estamos Crystalis ¿está bien Chris Bell? para ser honesta no estoy asustada vi que la emperatriz es capaz de hacer vi lo que la emperatriz es capaz de hacer tengo miedo de que ella Chris Bell relájate Chris Bell estaremos siempre contigo sí siempre a tu lado no soy alguien que muestra el afecto sin embargo incluso yo estoy de acuerdo con el sentimiento general gracias a todos me hace feliz saber que estarán conmigo cuando llegue el final digo sé que todo saldrá bien vamos todos Crystalis nos necesita tú Chris Bell tienes que mejorar tus discursos motivacionales vale vale Crystalis tiene pinta de que puede que sea esa o esa así que vamos a dejarlo por aquí gente vamos a en esta zona se podía guardar vamos a dejarlo guardado y nada espero que os esté gustando el jueguecillo nos vemos en los próximos vídeos vamos a ir subiendo todos a piñón porque el martes ya se vienen cositas por la tarde y nada si os gusta el contenido lo digo siempre que le deis a like que compartáis que os suscribáis si no estáis suscritos que a mí me ayuda y es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal así que nada muchas gracias gente por el apoyo que le deis al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós